Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, deseándoles que tengan un día maravilloso, una feliz tarde, aprovechar al máximo. Y pues bueno, el martes, a veces como es el día ayer, la mayoría tuvimos libre, a otros les tocó trabajar, pues a mí me tocó trabajar, pero otros estuvieron libres. Y bueno, lo importante es siempre tratar de dar lo mejor de uno, ¿verdad? Y bueno, ahora que ya están conectándose, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día. Tiene que ver con la historia de dos individuos, dos hispanos, César y José. Pues estos hombres eran muy reconocidos, muy famositos aquí en Georgia, respetados, por cierto. Pero no por algo bueno a este par de individuos. Ellos residían en el área de Gainesville, aquí en la zona norte de nuestro estado. Y a este par de individuos, la gente les tenía más que respeto, les tenía miedo. O sea, resulta ser que estos individuos formaban parte o posiblemente eran incluso los cabecillas de una banda criminal que se llama Los Sureños. Los Sureños, una pandilla muy reconocida que inició en California y de ahí se extendió. En Los Ángeles, California, ahí se extendió a todo el país. Y Latinoamérica ni se diga. O sea, El Salvador está repleto de ese tipo de gente, hasta cierto punto, pues inservible. No, porque digo inservible, porque solo se dedican a cometer actos criminales. Y pues, tristemente, estos individuos estaban radicados aquí en Georgia. La policía asegura que ellos se dedicaban al narcotráfico. Estaban moviendo metanfetaminas a diastres siniestras, envenenando a nuestros niños, nuestros jóvenes. Hasta que por fin, verdad, les pusieron el ojo, obviamente. O sea, según la policía, según el GBI, el Buró de Investigaciones de Georgia, que es el que está a cargo de esta pesquisa, estos individuos se sentían tan seguros ya que ni siquiera se cubrían. O sea, ellos hacían su antojo como en su casa, ¿no? Y pues la policía les puso el ojo rápido, le empezaron a ponerles, empezaron a investigarlos. Y cuando por fin decidieron caerles, la semana pasada, estos individuos, por alguna razón milagrosa, ese día no andaban drogas. Pero sí le encontraron armas de fuego que eran suficientes. Los dos, tanto César como José, los dos han sido convictos de delitos, lo cual les perjudica. Porque en Georgia, si una persona es convicta de un delito grave, no puede bajo ninguna circunstancia dar armada. Es una violación a las leyes estatales. Y pues este individuo está en un severo problema. Los dos, de hecho, me hizo recordar la historia de otro individuo de apellido Ruiz. Ahí mismo en el área de Gainesville, a él lo condenaron a 15 años de prisión. Él también se dedicaba al narcotráfico y se dedicaba a las pandillas. El tipo también lideraba un cartel que se llama Lennox Cartel, ahí en Gainesville. Hasta que por fin la policía acabó con él, ¿no? Lastimosamente, aunque arresten uno, dos, tres individuos de estos, tristemente y duele decirlo porque uno quisiera que fuera así, ¿verdad? Que ya se acaba su accionar, pero en realidad no. Pareciera que estas plagas se multiplican al 100 por uno, se meten preso a uno y de repente salen dos, tres. Estos individuos como que siembran esa semilla del terror, como que siembran esa semilla del odio en los tontitos que le siguen. Y después de estos tontitos que le siguen, vuelven a hacer las cabezas. Y así es la de nunca acabar con las pandillas lastimosamente. Pero bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos estamos en un momento, en un lugar y donde las autoridades no les tienen miedo, no les tienen respeto. Las autoridades caen con todo el suato, o sea, hacen unos desastres cuando van a agarrar pandilleros. Diferente a lo que vemos allá en El Salvador, ¿verdad? O en otros países como en Honduras, de que hasta cierto punto las autoridades, los gobiernos y las pandillas, está comprobado de que tienen negociaciones, tienen acuerdos, les tienen miedo, respeto, o sea, lo que sea, ¿no? Y es horrible porque entonces no se puede confiar ni siquiera en la autoridad. Pero bueno, gracias a Dios, Estados Unidos no es el caso. Esta es mi crónica de hoy. Aquí están los pormenores, las fotitos de estos susodichos, de estos individuos, que uno de ellos, por cierto, lo van a deportar a México cuando cumpla su condena, que seguramente van a ser varios años. Bien merecido se lo tienen. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí, que Dios me lo bendiga. Estoy por entrar al hospital. Me toca turno. Ustedes saben de que hoy mi muchacho está ingresadito todavía. Y pues bueno, vamos para adentro al hospital. Vamos a ver cómo nos va. Primeramente Dios que pronto le dé buenas noticias. Cuídense de mucho y que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.